Estoy muy contenta de haber vuelto porque la verdad que todo está muy delimitado, cada uno tenemos nuestro espacio y así da gusto entrenar. Por tema entrenamiento, el poder disponer de todas las instalaciones, por supuesto, el que siga habiendo clases dirigidas y luego también el hecho de poder salir de casa para entrenar, juntarte con el grupo de amigos de aquí y disfrutar realmente. Tenía ya ganas de salir después del confinamiento de casa, seguía las clases vuestras por Instagram y había ya mogollón de ganas de poder venir a hacerlo aquí en el gimnasio. Pues para mí son excelentes, la verdad es que tenía un poquito de miedo al principio de empezar a venir, pero el primer día que vine ya me parecieron muy buenas, la verdad es que sí, muy bien, muy bien. Veo a la gente muy comprometida con mucho civismo, entonces no vengo con miedo, estoy muy tranquilo y no veo que sea necesario más. Me aseo bastante bien, como al final se desinfecta todo después de entrenar y todo, pues creo que al final se mantiene bastante bien la seguridad. Yo la verdad es que está todo muy limpio, desinfectamos, somos todos bastante, estamos concienciados y limpiamos siempre todo lo que acabamos de entrenar y todo, la verdad. Reservando hora, muchos desinfectantes, cada uno limpiando su sitio después de usarlo y con varias toallas, me siento bastante seguro. Sí, sí, por supuesto que sí, por los compañeros que hay, por las amistades que se crean y los monitores que son una joya. Sí, porque las medidas de seguridad está todo muy bien delimitado, no hay ningún problema y recomiendo a todo el mundo que vuelva a la nueva normalidad. Me parece muy buena idea porque como hemos pasado tanto tiempo encerrados en casa, el poder hacer deporte y en la calle y además con este tiempo es como que apetece bastante.